Vamos a hacer una rica cremita con papa, zapallo, que es auyama y verde, plátano verde. Vamos a picarlo todo, así como está la auyama, el zapallo, lo voy a picar también. Voy a hacer poco. Es una libra de auyama, de zapallo. Si se ponen a ver, es la mitad de un verde y una papa grande, cualquier papa que tú tengas. Lo ponemos a zancochar con un poquito de sal, ajo y pimentón. Ya colocamos a zancochar lo que es el zapallo, que es la auyama, el plátano verde y la papa. Le agregué un pedacito de cebolla y fíjense, los ajos, recuerden que a mí me gusta dejarle siempre una que otra pedacito de la conchita. Vamos a esperar un rato. Esto al comenzar es listo, se blanda rapidito. Gracias a Dios porque estos son verduras blanditas. Y después ya vamos a ver algo bien, pero bien sabroso, nutritivo y sano como a muchos lejos. ¡Vale! Continuamos aquí en la cocina de Mamá Neida. Ya tenemos aquí estos zancochados, salcochados. Vamos a agregarlo aquí en el vaso de la licuadora para hacer nuestra rica cremita. Deliciosa, de rechupete. Ya solamente lo licuamos, lo ponemos un ratico y ya, porque recuerden que aquí esto está hasta aliñado. Ya le echamos los aliñes, le echamos los limpitos de ajo, la cebolla y todo. Ponerte un poco caliente. No, o sea, lo vamos a poner al licuador un poquito, o sea, no es, no, o sea, ahí, más o menos, ¿ok? Así que, aquí, 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 vean ustedes. Ya va, esto está caliente. Y vamos. Listo, para que vean, es un poquito nada más. Vamos a agregarla otra vez en nuestra olla. Miren. ¿Ven? Si tú le quieres agregar queso, esa es tu preferencia, como, como usted desee, pero en este momento no le voy a agregar queso ni nada, solamente lo voy a dejar así. Después agregar queso y mantequilla. Y queda de rechupete. Voy a ponerla ya en la cocina y después solamente va a ser bien. Ok, mi gente, miren, aquí tenemos esta rica cremita, por encima le agregué quesito ozarela. Esto es de rechupete, así que, miren, no te la pierdas, así que ya sales. A comerse ha dicho.